Mira cómo es, atiéndeme, para la gente que va atravesando por la frontera, porque después, y esto es importante, yo ya no vengo de parte ningún de nadie, así que yo no tengo que, escúchame, aceres, yo soy un tipo que yo entiendo que estamos fritos en principio y tenemos que entenderlo. Escúchame, te voy a poner cosas que pasan en Cuba y te van a decir, pero en otros lugares también pasan, sí, y está mal también, que pase en otros lugares, no que significa que, ah, bueno, ah, entonces, ah, coño, entonces es normal. No, no, está mal, está mal. Pero mira lo que dejaste en Cuba, lo que dejaste atrás, esto es para toda la persona que ya llegó, que está en cualquier lugar del mundo ya y para quien vaya en la travesía, primero deseándole toda la suerte del mundo a cero y toda la fuerza y toda la bendición de verdad y toda la luz, toda la protección, de verdad, a todos. Pero como bien yo digo, cuando la gente va conociendo esos lugares por lo que va pasando o a los lugares, los primeros donde llegas, vas viendo qué cosa es tener un lugar donde venden detergente, pastas, enlatados, aceite, que es nada, una bodeita. Y piensa que, porque la gente dice, no, porque yo me voy de Cuba, muchos, no, después decimos, no, porque me fui de Cuba por un problema económico, yo, si tuviera dinero, yo viviera en Cuba mejor. No, de Cuba se está viendo gente con dinero. En Cuba el problema es político. El problema en Cuba no es que tener dinero, el problema en Cuba es que tú tienes dinero, pero tú estás la vida entera, tú eres un tipo con dinero, pero tienes que comer escondido, para que entiendas. Tú eres un tipo con dinero, pero el combustible es ilegal, tú eres un tipo con dinero, pero los materiales a construir tu casa son ilegales, tú eres un tipo con dinero, pero en fin, es un tipo de que te hacen malvivir. O sea, tú eres un tipo exitoso, pero entre la revolución, fíjate si es raro que todo es ilegal y todo tú tienes que hacerlo escondido. El éxito consiste en que puedes hacerlo. Puedes hacerlo, pero sigues escondido. Mira lo que dejamos atrás en Cuba. No me voy a dejar la cola porque yo no me voy a ir de aquí hasta que a mí no me despachen porque yo no he podido comprar en todo el mes. Y una botella de aceite no baja de 700 pesos. Hay niños chiquitos, hay ancianos. Entonces, ¿cuándo? Te escucho. Ahora, cojan su libretica. Aquí la tengo. No, me vas a tener que empujar. Me vas a tener que empujar. Llama a la policía, hermana. Llama a la policía. Llama a la policía. Porque están... Esto se llama retención de mercancía. Hay aceite, hay perrito, hay picadillo. Y no me dejan comprar. Y no hay refrigeración. Y no me dejan comprar. Vas a tener que llamar a la policía, hermana. Porque esta cola no baja. Esta cola no baja. Esta cola no baja. Que seguimos en lo mismo. Lleva un mes el uno al mil. Y el dos mil cuando compra. El tres mil no tiene derecho. Nosotros no tenemos familia. ¿Hasta cuándo es esto? Llamen a la policía, llamen al gobierno y que alguien venga y nos dé una respuesta. Porque no voy a salir de aquí hasta que no me vengan. Sí, hombre. Y voy a seguir subiendo para Facebook. Y lo voy a mandar a donde tenga que mandarlo. Porque uno está cansado. Era preferible seguir pagándonos a dos para allá afuera. Una libreta que no ha cogido nada. No es normal. Y llevas un mes con el mil. Con el mil. No, no he terminado. No he terminado. No he terminado. Porque uno está cansado de todos los días lo mismo. Aquí me voy a quedar. Hasta que se arregle esta situación. Despachame y se acaba la historia. Despachame y se acaba la historia. Ahí él vino mojándome igual. Ya está bueno ya. Es falta de respeto ya. Yo no voy a ser jugada. Llamar al gobierno. Llamar al gobierno. Se llama al gobierno. Llamen al gobierno. Alguien tiene que responder por esta situación. Porque es una inconformidad lo que uno tiene. Ya está bueno el avasallamiento con el pueblo. Ya está bueno. Porque hasta dónde vamos a llegar. Mejor seguimos con las LCC. Que nos sigan. Nos seguimos cayendo a golpe allí. Malamente. Nos caíamos goma pero cogíamos. A ver. Yo le puedo decir a él. Fíjate. A ver. Y qué bueno. Y de verdad. Me alegro mucho que no haya salido el rostro de la persona. Ya yo le puedo decir a esta persona que ya vive bajo el embral de la pobreza. Que ella para comprar el perrito. O un pedacito de pollo. Lleva tres días. Lleva un mes. En una cola. Para cuando le toque. Porque así lo designa alguien. Esa es la manera en la que alguien distribuye los alimentos. Porque tu comida hay alguien que dice cómo es que te tiene que llegar. Porque hay alguien que se encapricha en que es el dueño de todos los paquetes de espaguetis. Y esto le puede pasar a cualquier persona. Y esto es Cuba. Y esto que tú ves ahí. Este mal momento. Este mal momento que lleva un mes. Un mes. Es lo que después te paran. Y se paran en el noticiero. Y leen el telepronte. Y te dicen. No. Sabemos que han habido algunas inquietudes por parte de la ciudadanía. Estas son algunas inquietudes. Un mes. Tratando de conseguir comprar. Un pedacito de pollo. Esto no es una promesa. Para la gente que va atravesando. Para la gente que ya se fue. Para la gente que ya llegó. Esto en Cuba es político. Porque si por donde tú pasas. Hay gente que puede tener una bodeguita. Con detergente. Con pasta. Con no sé qué más. Pregúntate. ¿Por qué en Cuba no? ¿Por qué no en Cuba? Fíjate. Y te doy el chance de que pases por Nicaragua. Te doy el chance. Fíjate que Nicaragua es Daniel Ortega. Pero igual. Eso no significa. Por eso siempre le digo a la gente. No, no, no. Pero espérate. Primero todos no son iguales. Yo no. No, 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 no. No, porque para ellos todo es igual. O sea, si uno hace una cosa buena. Significa que todos hacen lo mismo bueno. Y si uno hace una cosa mala. Significa todo. No, no, no. No es así. Pasa por Nicaragua. Pasa por donde tú quieras. Pero donde quiera que tú veas una bodeguita esa. Tú le preguntas a la persona que tiene la bodeguita. ¿Cuántos inspectores pasaron por ahí hoy? Cuando tú veas una bodeguita esa. Tú le dices. ¿Cuántos inspectores pasaron por aquí hoy? ¿Cuántas multas te han puesto a ti? Y después pregúntale a un comerciante cubano que se atreva a hacerle llegar esto al barrio. ¿Cuántas multas le han puesto? ¿Y si tiene que esconder? ¿Y cuántos inspectores? Y todas las películas. Para que vea lo que... Para que vea. Pero esa es la realidad en Cuba. En parte, en gran parte de Cuba. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir. Porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana. Que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón, que es la revolución. El cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, ciberclaria.